Las cosas en la vida no dependen de tu situación, sino de tu posición frente a la vida. Miren, muchos de nosotros pensamos que porque no hemos vivido algo, no podemos alcanzarlo. Muchos de nosotros miramos nuestra situación y a veces no nos gusta, pero a veces nos enfocamos en eso. Yo te invito a que tengas claro que tú no eres tu situación. Porque si tú fueras tu situación, tú no podrías mejorar. La grandeza que es lo que vengo a hablarles aquí, es la capacidad de estar a la altura de nuestro potencial. Te pregunto, ¿estamos para grandes cosas sí o no? Ok, eso es algo que tienes que tener claro. Pero enfócate en que tu grandeza debe estar ejecutando eso. Aprendiendo más, trabajando mejor, poniéndole ñeque. De verdad, todos los días nosotros nacimos para grandes cosas, pero muchas veces no lo tenemos claro. Yo quiero que tengas y pienses que no ves la vida como es. No, tú, lo que hay es que el mundo está inseguro. Miren, tú ves la vida como eres. En el mundo hay inseguridad, pero también hay paz, amor. Si tú ves el vaso medio vacío, no depende del vaso, depende de ti. ¿Dónde estás poniendo tu fuerza? Es importante que tú subas tus estándares. ¿Con cuánto te conformas? Y hablemos de sueldo, hablemos de relaciones, hablemos de salud. Es importantísimo que tú subas tus estándares. Porque lo que tú piensas de ti va a determinar tu éxito presente y tu éxito futuro. Si usted recuerda su pasado, usted antes pasó por situaciones diferentes y usted ha ido creciendo porque es parte natural de la vida. La idea es que usted va a crecer tanto como lo que usted esté dispuesto a soportar, como lo que usted está dispuesto a luchar. Si hay algo que quiere que la gente reconozca en ti, es que puede confiar en ti, es que tú eres excelente, es que tu trabajo sobresale por las otras personas. Porque justo cuando pienses que deberías dejar las cosas atrás, es cuando más fuerte tienes que ponerte. Porque en la medida que te esfuerces, tu espíritu se hace fuerte, tu mente se hace fuerte. Tú necesitas fortalecerlos como músculos, que son los que te van a permitir lograr grandes cosas. Es un asunto de perspectiva, es un mundo de oportunidades o cada vez el mundo es peor. Y eso lo decides tú. Cuando te digo que tú no eres tu situación, quiero que no te enfoques solo en lo negativo. Porque hay momentos donde todos hemos estado en situaciones difíciles. Ahora, para poder salir de ahí, tú tienes que ser más grande que tu situación. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Ok, pero cuando logras grandes cosas y cuando estás viviendo una vida que sobrepasa incluso lo que tú querías lograr, deberías hacerte a tu situación. Tampoco, porque en el momento que piensas que ya lo logré, en ese momento te conformas, en ese momento dejas de crecer. ¡Gracias!